Bajo una noche mágica donde la elegancia era cómplice de un gran espectáculo, más de 500 espectadores se deleitaron con lo inesperado. Caminar sobre un mundo acuático fue el preámbulo a este evento de arte, tecnología e innovación. Cada año Aguas Capital Cúcuta busca innovar no solo en su servicio, sino en la presentación de su informe de gestión. Y fue así como sorpresivamente un grupo de maestros de la música sedujeron los sentidos del audio y la visión al interpretar una majestuosa melodía lírica que cautivó a todos los presentes. Un sinnúmero de sentimientos plasmados en los 11 años de trabajo, esfuerzo y dedicación fueron protagonistas en esta noche de gala. Lo que he visto en el video y en las presentaciones es tan conmovedor y bello que mis palabras ya tienen que ser otras. Mis palabras tienen que ser inicialmente el agradecimiento de todo ese equipo humano que hemos creado en estos 11 años. Nos sentimos satisfechos, alegres, orgullosos, acompañados de la comunidad y felices de haberles cumplido. Como un reconocimiento a toda una vida dedicada a la ejecución y enseñanza de la música, nuestra empresa premió al maestro Rafael Pineda Solano, un ejemplo para muchos artistas norte-santandereanos. Esta velada culminó con la inauguración del undécimo Salón del Agua, un espacio que premió a los artistas que plasmaron en sus obras el cuidado de los recursos naturales. Me inspiré en la filtración del agua en la tierra después de la lluvia, a través de los ríos, la circulación que tiene el agua y que oxigena los campos y que da vida al planeta. La serie que hice son cartografías, que son dibujos sobre papel. Básicamente trata sobre el tema hídrico, el tema de los planos fluviales, el tema de las ciudades, cómo interactúa el agua, cómo afecta el agua a las ciudades. Muy feliz, muy contento con el premio del reconocimiento, agradecido con Aguas Capital Cúcuta por este reconocimiento, por este incentivo y al Grupo Salvador Moreno. Muy contento por los resultados, las muestras de nuestros artistas, los mensajes que dan para llamarnos a conciencia en el cuidado de la naturaleza y el recurso hídrico. Esperamos seguir disfrutando de todos esos aportes de nuestros artistas. Gracias Cúcuta, porque ha sido nuestra inspiración para superar retos y soñar con la ciudad ideal que nos merecemos todos. Continuaremos trabajando para cada día seguir ofreciendo lo mejor de nuestro servicio. Aguas Capital Cúcuta, una empresa orgullosamente cucuteña. Aguas Capital Cúcuta